Lo único que hubo por parte del gobierno fue la imposición de los decretos 492-556. Nosotros el día de mañana estamos con una jornada de protesta, con retiro a las 10 de la mañana. Vamos a concurrir a la legislatura, a solicitar audiencia formal y presentar los recursos, reconsideración y nulidad al decreto 492 y reconsideración y revisión al decreto 556, ya que es los legisladores lo que deben por ley dar los sueldos, otorgar los sueldos y los aumentos de sueldos al Poder Judicial del Chaco, así lo establece la Constitución. ¿Qué manifiestan estos decretos? Bueno, estos decretos hacen una diferencia, básicamente una diferencia porcentual en el aumento a los que más cobran, otorgándole un adicional del 30% y a las categorías intermedias e inferiores, un aumento de un adicional del 15% por incompatibilidad laboral, que sí es constitucional. Nosotros por la Constitución no podemos ejercer profesión, cargo o función en ningún particular ni pública, que no sea solamente en el Poder Judicial. Entonces nosotros llamamos a la reflexión a todos los magistrados y funcionarios. Si hay que modificar la ley de porcentualidad, nosotros ya el año pasado planteamos que sí, o sea, hay maneras, mirando legislación comparada, como la de Santa Fe, Entre Ríos, plantean un enganche directo con el juez de Cámara. En ese contexto podemos discutir políticamente, pero acá no hubo una discusión política, lo que hubo es una imposición por parte de un poder del Estado que está siendo investigado, allanado, sus funcionarios procesados. Evidentemente lo que pretenden es el corrupto, quiere hacerle corrupto a los demás, esto es lo que está evidenciando con estos decretos.